Con la caña al hombro me voy a pescar Llevo en un tarrito miguitas de pan Sombrero de paja me puso mamá De arenita y piedras me voy a llenar Tiro el anzuelito me pongo a esperar Una mojarrita me mira y se va Si hasta un magre viejo también se escondió Y aunque no haya pique yo soy pescador Va flotando el corcho tranquilo nomás La corriente apenas lo quiere empujar Poquitito a poco a la orilla vendrá Enroscando el hilo yo vuelvo a empezar Tiro el anzuelito me pongo a esperar Una mojarrita me mira y se va Si hasta un magre viejo también se escondió Y aunque no haya pique yo soy pescador No hay pique yo soy pescador